hola mis queridos contertulios y contertulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien hoy el tema bitcoin llegará a los 100 mil dólares a los 100k que todos esperamos a que lleguen pues la predicción del dueño de la más grande red mundial de cajeros automáticos para operar en la cripto moneda que fue brandon mitz fundador y principal accionista de bitcoin depot la red de atms de la más rápida expansión para operar en cripto monedas dice que llegará ese valor este año este 2021 tendremos el bitcoin en 100 mil dólares los economistas académicos mantienen su escepticismo según mince el valor del bitcoin llegará a 100 mil dólares antes de fin de año antes de fin de año del 2021 en la medida que la decisión de tesla y micro estrategia otra empresa que decidió comprar y operar en brick en bitcoins se expanda e impulse el mercado de la principal cripto moneda según él a medida que empresas como tesla y micro estrategia operen y acepten bitcoins el valor del mercado de la principal cripto que es bitcoin actualmente de unos 870 millones podría expandirse a alcanzar el valor del mercado mundial del oro actualmente en 12 billones unas 13 veces más es totalmente posible que dentro de 10 años la gente de estas entidades cotizadas esté basada en el efectivo en los bonos y en las cripto monedas de esto dijo mince mince no estiró tanto sus números pero dijo expresamente que el bitcoin valdría 100 mil antes de fin de año debido al actual contexto alcista y el efecto de demostración claro que se trata de una opinión interesada es el fundador y principal accionista de bitcoin depot la más grande red de atms para operar en bitcoins que es el 6 de febrero anunció que estaba ampliando su red de cajeros en todo el mundo pues imagínense el bitcoin puede llegar a los 100 mil dólares el bitcoin ha recorrido un largo camino el bitcoin fue inventado en 2008 comenzó a operarse en 2009 y en 2010 aún valía 0,012 centavos de dólar es decir hacían falta 80 mil bitcoins para igualar a un dólar imagínense hoy en día tener 80 mil bitcoins pues esto lo recordó witter según quien a diferencia del oro el bitcoin no tiene valor intrínseco y nunca lo tendrá y como moneda fiduciaria su valor de equilibrio más estable entre los múltiples equilibrios posibles es cero este informe también destacamos el altísimo consumo de energía de la red mundial de computadoras que procesan las transacciones de bitcoin debido a la complejidad de la red y los algoritmos involucrados ya entonces decía el consumo de energía de la red de computadoras de bitcoin era igual al de un país pequeño como irlanda un reciente estudio de la universidad de cambridge precisó que el consumo de energía de la red de computadoras de bitcoin ya superó el consumo de energía de argentina lo que llevó a robini a afirmar que si a bitcoin se le aplicaba el impuesto al carbono su valor podía en verdad llegar a ser negativo quiero que tú comentes si piensas que también el bitcoin va a llegar a los 100 mil porque lo va a hacer tú qué opinas deja en la caja de comentarios todas tus opiniones todo lo que pienses todo lo que sepas y aquí haremos una super cadena así es que suscríbase en el canal del contertulio activen campanita den like compartan con todos sus amigos y éxitos y condenados al éxito todos